Un dicho de ellos, que son el eslabón perdido entre el rock subterráneo de los 80 y el punk rock de los años 90. Pero esta banda panqueque está más allá de las letras. Y es que mantiene vigente una onda rabiosa, muy particular. Este año cumple 20 años guerreando, y eso hay que celebrarlo. Y en este programa lo vamos a hacer sin duda. Hoy en 2 a la N, Aeropajitas. Y la voz de la banda, Julio Silva Macha. Todas las artes, todos los sonidos se reúnen en 2 a la N en cualquier momento, ¿no es cierto? Si hay espacio para la música folclórica, la música andina, la música criobia, también. Tiene que haber espacio para el rock and roll y para el punk. Además, estamos muy contentos de tener a Aeropajitas con nosotros y a Julio Silva, digamos, el corazón de la banda Macha, que ha sobrevivido 20 años cercamente a este esfuerzo. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. 20 años. Contento de venir. Contento, qué bueno. Cuéntanos, conciertazo de celebración de 20 años, ¿cómo va a ser? Va a ser algo que, te puedo dar la impresión de ahora, la gente está mucho más nerviosa que nosotros. Ah, no te creo. Sí. Nosotros lo hemos venido preparando como hace dos meses o tres. Y como que sabemos lo que vamos a hacer en cuanto a la música y como llevar un poco el concierto. Porque también se preguntan, lo que me preguntaste hace un ratito, ¿cómo van a ser con el Pobo? O sea, tú van a ser el teatro municipal, yo decía eso. Sí, sí. El teatro, pobre teatro, pero no. Claro. Me dices que va a haber... No, va a haber mucha comunicación. Mucha comunicación. Y van a haber algunos otros formatos de otros tipos de música, como el ska o... Algo de reggae. Casi ranchero, sí. Ranchero, no te creo. Sí. Ahí viene mi parte, me gusta mucho la música mexicana. Ok. Y... Este... Pero con esas guitarras estruendosas, ¿así? Desde eso hasta la más regional, como las pandillas o... Ah, no, son dos aeropajitas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Sí, claro, van a haber algo diferente. Mira la banda. Qué elegancia, macha. Sí. Bueno, sí, tratamos de estar a la altura del lugar. Este... Y básicamente somos unos veteranos. ¿Ve? Sí. Somos unos veteranos todos. El más joven ese es Gonzalo, el de la izquierda. Gonzalo. Es el último que entró hace siete años. Ya. Toca la batería. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La banda completa, entonces. Sí. Esos somos nosotros, los que tocamos, pero ahí faltan los que nos hacen sonidos y el que chambea. Que también los perilleros. En el teléfono. Sí. Todos son la banda. Todos son el equipo. Sí. De acuerdo. Ahora, esto va a ser mañana. ¿A qué horas? ¿Cómo es? ¿A qué horas tenemos que estar ahí? El teatro abre a las siete de la noche. Ya. A las siete y treinta empiezan los protones. Ok. Y luego sigue el programa, ¿no? Perfecto. Nosotros debemos estar tocando casi por las nueve de la noche, bordeando las nueve de la noche. Ajá. Y tenemos un show como de hora y media, hora y cuarto y media. ¿Te atreverías a decir que es la primera vez que un grupo de punk rock va a tocar en el teatro municipal? Bueno, realmente cuando lo dices así y se ve en televisión. Suena importante. Debe ser. Era muy grande, ¿no? Sí. Vamos a pensar que tengo plata. Pero, este, no sé. Y yo no, la verdad que no, no previne muchas cosas de este concierto, el alcance que podía tener. Claro. Mis amigos de colegio. De Tingo María. Se han enterado que, a ver, toda la ciudad está enterada. Ah, no te crees. Hay revolución en Tingo María. Ojalá me den la llave. Pero no te llegará, no te llegará. Claro. De acuerdo. ¿Cuánto marca el concierto? ¿Es gratis? ¿Hay que pagar? ¿Cómo va a ser? Hay que pagar, hay que pagar, este, 40 soles la platea, 42 creo que en Teleticket. ¿No? Los palcos se agotaron. Los palcos se agotaron. Oye, pero está muy bien el precio, está ahí manejable, ¿no? Sí, una silla en palco estaba 62 soles, es muchísimo manejable comparado a los otros eventos, que están 300 soles en una silla. Sí, pues es que nosotros venimos, como tú bien dicho, de una cantera de rock amateur, más que subterráneo o eso, amateur. Entonces, ahí no se manejan, todo es informal, ¿no? Todo. Nadie da un recibo de honor, honorario. Así es. Por tocar. Entiendo. Salvo que te contrate alguna empresa que necesite ese servicio. Pero, entonces, en esa escena no se maneja un montón de cosas técnicas que el teatro nos permite. Entiendo. Nosotros buscábamos un lugar como ese para tocar, estábamos detrás de eso. Bueno, pero entonces hay que reconocer que hay una gestión cultural interesante que pone el teatro a disposición de la gente. Sí, sí, sí hay que reconocerlo. Julio, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí hay el señor Santiago Alfaro. Santiago Alfaro, por supuesto. Sociólogo, estamos metidos en el tema de la música, ¿sí lo conoces? Sí, sí. Él, como que tenía ese proyecto de hacer esto, de juntarlo como música nacional. Y nosotros caímos en ese proyecto sin querer queriendo. Comenzamos a calificar y a conseguir los autistas. Qué maravilla. Bueno, tengo María, atención, mañana el hombre va a revolucionar. Claro. Eso con respecto al concierto. Pero, ¿me tienes noticias de un nuevo disco? Bueno, sí, mira, con respecto al concierto puedo mostrarlo. Ahí está. Ah, está bonito. Este es un fiche, miren. Ahí está. Este fiche lo hace un amigo nuestro que se llama Joao Kohler. ¿Ya? Está firmado, sí, claro. Sí. Y alustrar los chancabuques, ¿no? ¿Del pueblo de su barrio? ¿Del pueblo de su barrio también está? Sí, que van a presentar una ópera que se llama Posesiva de mí. No te creo. Que la presentaron hace 30 años en el Teatro Segura. Hace muchos años que no hablo con Piero Augusto, pero sigue ahí, sigue en el pueblo. Sigue, claro. ¡Wow! Y sigue joven. Polistel. Ok. Protones también va a ser. Protones también, sí. Y es en el teatro, empieza a las 7 de la noche. Bueno, esto es lo del teatro, lo de mañana. Sí. Que me querías mostrar. Te quería mostrar porque este señor, Joao Kohler, es un diseñador, es un peruano que vive en Chicago. ¿Ya? Vive en Estados Unidos. Sí. Es diseñador. Este es el otro afiche. El otro afiche, vamos a mostrarlo también. El de la foto. Aeropajita en los protones del pueblo del barrio Roca en el Teatro Municipal 28 de agosto. Claro. 7 de la noche. Con este afiche quisimos que la gente se meta al teatro y la piense. Buenas. A ver qué pasa. Sí. Me refería a esto porque es un diseñador peruano. ¿Ya? Y que diseñó. Ah, que te ha hecho también la portada del disco. Este disco, sí. ¿Cómo le han puesto? Se lo traje para... 1994, 2014. 20 años. Sí, 20 años, sí. Es demasiado generoso, Julio. Vamos a mostrarlo en pantalla. Ahí está. Miren ustedes. Aeropajitas. 20. Eso, 5. Y atrás, no me cambie la cámara, señor director. Todas estas canciones. Sí, son 20 canciones. ¿Estudio o vivo? Hay de todo. Hay de todo. Sí, están todas las maquetas, están todos los discos. Hemos tratado de poner las más representativas, las que más nos gustan, las que tienen mejores letras. Perfecto. Y en orden cronológico además, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí. O no, no, pero... Bueno, sí, no, 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 no. Están centeadas. Vaya ahí. Sí, claro. Pero no dejamos... Está como para que tu oído las procese. Se puede poner un poco duro, son 20 tacatacas. 20 tacatacas. Sí, o sea, este... No sé, es un disco que tiene que fluir en tu oído. Este disco recopila canciones editadas originalmente en cassette, en vinilo, ¿no es cierto? Y desde el 94 hasta el 2013. Bueno, ahí está. Año de nacimiento. Sí. Perfecto. Año de nacimiento de la canción. Esto está muy caliente. Ahora, para entender todo esto, yo tengo que regresar a Tengo María. Y entender cuando un muchacho como tú en esa provincia de nuestro país, que ahí la tenemos justamente, además, entre Huánuco y Tocache, además, ¿no es cierto? Ahí pivoteando. Claro. ¿Qué escuchabas de musical cuando tenías 12, 13 años en Tengo María, Julio? Cuando tenía 11, escuchaba los hijos de mi papá. Ajá. ¿Eso significa cumbia? No, rock. ¿Tu viejo era rockero? No sé exactamente. Mi viejo fue a Estados Unidos. Y trajo muchos divinilos de allá. Muchos, muchas cajas. Ok. Y sí, pues, escuchaba rock. Ah, mira qué curioso. Pero no sé si era rockero, porque él fue a estudiar y a hacer una maestría, un posgrado. Ok. Se vi en Chancón, mi viejo. La diferencia hay. Su hijito. ¿A qué se ha dedicado tu padre? Mi papá es ingeniero estadista. Ingeniero estadista. Ok. Ahí está la plaza de Tengo María. Sí, pues, esa era la plaza donde me volví metalero. Sí. ¿Y tú escuchabas los discos de tu padre? Escuchaba los discos de mi padre a los 11. Y luego aprendí a tocar guitarra. Tú te la regaló tu madre, había que aprender además. Sí, 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 me la regaló mi madre, sí. Y era muy malo yo para tocar. ¿Eras malo? Sí, pero tenía una cosa medio autista que me quedaba con tim, tim, tim. Como disfrutando caso, amigo. Y que no veía a nadie, y ahí estaba yo. Entonces, ahí empezó, como no era tan malo para sacar canciones de otro, empecé a inventarme algo, tonadas. Y en Tengo María había muchachos que estuviesen metidos en una onda más rockera. Claro, ahí quería llegar. Había bandas. ¿Cómo era? Sí, había una banda que se llamaba Skoda. ¿Skoda? Sí, que tocaban covers de... Estaba de moda el rock ochentero, ¿no? Ok. El rock argentino. Ok. Entonces tocaban covers de violadores, de hit, de suad estéreo. Y nada, pues tenía éxito. Hacía bailar a la gente y los contrataban mucho por la zona. ¿Y dónde se presentaban? Ellos eran amigos míos de colegio. En los locales sociales o locales de fiesta que había en la ciudad. Y ellos eran amigos de colegio. Ellos estaban en quinto año, cuarto, y yo estaba en primero de medio. Ok. Y yo los miraba, ¿no? Ahí fue que... De acuerdo. ¿Pero eran buenos musicalmente hablando o eran unos inspirados y con muchas ganas? Había... Sí, buenos. Había buenos. Había un par de chicos que eran músicos buenos y había otro par que eran puro corazón. Puro bobo. Ok. Sí. Padre Abad, el colegio. ¿Terminaste bien, con buenas notas, Julio? Sí, terminé bien, terminé contento con los hermanos de la caridad. Ok. Eran unas buenas personas. Eran buenas personas. Sí, sí. Eran unos... No me acuerdo que es asociación cristiana, esta mundial es que hay. Y hermanos de la caridad, sí. Y vinieron de Canadá a montar un colegio e hicieron un colegio como nacional y compartido y le metieron un montón de chamba. Y le metían cosas que no habían en los colegios nacionales. ¿Seguías Disco Club? ¿Estabas atento a lo que Gerardo Manuel nos proponía en televisión? Claro que sí. Veía Disco Club. Chiquitito. Una referencia permanente, ¿no? Eran mis programas, eran Disco Club y los programas de noticias, porque pasaba todo el tiempo, pasaban cosas y cosas y cosas en la selva y esto y el otro. Los dibujos animados. Pero Disco Club de todas maneras. Ok. Tú has llegado a Disco Club y te voy a dar un aporte. Cuéntame. Nosotros le vamos a tocar el concierto de mañana en el teatro. Le queremos rendir un homenaje a Sr. Gerardo Manuel. Y le vamos a hacer... Se lo merece, compadre. Sí, sí, claro que sí. Sí, además está con nosotros todavía. No, por supuesto, por supuesto. Antes del corte, Tingo María, años 80. Una zona dura también. Ahí la violencia se ha sentido con una ferocidad mayor. ¿Cómo lo vivías tú? Sí, es una zona bien bonita, con mucha naturaleza. Ya la naturaleza de por sí es agresta y salvaje, ¿no? Y con problemas sociales, pues, ¿no? De migraciones y de violencia. ¿Narcotráfico y terrorismo también? El narcotráfico, todo. ¿No te afectó eso? No, no, no te tenía... A todos nos afectó, a todos. De alguna manera, salgo de ahí por eso. Sales de ahí por eso. Claro, porque era el año 88, 89 y la vida estaba bien difícil y el futuro estaba complicado. No había mucho que hacer. El río Guayaga se convirtió, según los especialistas, en la fosa común más grande de los años de violencia. Así que... Debe ser. Ha sido durísimo. Debe ser, porque allá el hecho de que te van a tirar el río, te dicen... ¿Te decían? Sí, ya... O sea, es normal. Era, ¿no? La vida no valía nada, digamos. Sí. Había que ser. Todavía es agresta. Ok. Todavía creo que... Complicado. Sí, porque tiene una manera de moverse y no es tan común que se cambie, ¿no? Entiendo. Bueno, ahora sí me piden pausa, pero no te vayas a ir. Para poder entender tu llegada a Lima, estudiar Sociología en San Marcos y luego la banda y todo lo que hay uno después. Claro. Macha, gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte en el programa. Si ustedes quieren conversar sobre Aeropajitas hoy y conversar con Julio, pueden hacerlo a través del Facebook, ahí está en pantalla. O si prefieren hacerlo a través del Twitter también. A ver, todos los nostálgicos, los que hace 20 años estaban ahí pogueando, ¿dónde están ahora? Que se pronuncien, ¿no es cierto? Lo que estuvieron en el concierto Niño Malo en los años 90. ¿Dónde están? Que se pronuncien también esta tarde. Y todos los que poguearon y están con Aeropajitas esta tarde. Quédense con nosotros. No se vayan. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi inclinación, digamos, las letras. Ok. Pero salir de Tingo María de los años 80, de San Marcos de inicio de los 90, y a Sociología era como meterse en la boca del lobo. Más o menos, si lo ves, tiene conexión. Era una ciudad que tenía una violencia política, tenía la violencia del Estado, había las drogas. Realmente, si no entiendes un poco cómo eso, te desubicas complicado. Sí, porque, o sea, es una ciudad que vive en un momento por el dinero de las drogas. No, seguro. No lo duro. Entonces, este, ¿quién es decente ahí? ¿No? ¿Con quién estás hablando? Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Entonces, eso... Bueno, a nosotros los rockeros nos... Siempre nos... Imagínate que pensaban que el rock era satánico en mi colegio. Yo te creo. Sí. Te lo ponían ahí en los documentales y eso. No sé si en Lima seguirían pensando en esos años. Sí, ¿no? Hasta ahora piensan. Los más conservadores, de pronto, pero ya teníamos influencia del punk de todos lados. Incluso de España, la polla récords había... Claro, pero todavía había esa pataleta que si escuchas al revés, te estabas de diablo. Sí, sí, es verdad. Es verdad, eso lo decían. Y era un absurdo. Claro, si escuchas al revés, escuchas lo que... Escuchas al revés. Lo que quieres escuchar, listo. Es verdad. ¿Termina sociología o la música te saca rápidamente del... Este... ...del mundillo? No, no terminó. No terminó. Me atrae de nuevo la música. Y requiere mucho tiempo para dedicarse. Para los ensayos, ¿sí tal? Los ensayos y componer las canciones y... Y luego yo... Yo compono las canciones, pero lo que hablo son de cosas que me pasan. Entiendo. O que pasan a cercanos. Entonces son las cosas que tengo que vivir. Si yo no las vivo, no las puedo componer. Entonces me toma tiempo vivir y componer. Cuéntame de Porca Vida, que debe aparecer seguramente por estos momentos. Porca Vida es un grupo que está con unos amigos en la casa de Lince, de Pedro. Aparece ahí y yo iba a los ensayos. Ok. Y luego este grupo... ¿Pero que iba a vacilar, a escuchar? A escuchar, sí, a música, pues, bulla. Y luego este grupo ya termina y ahí fue que empezamos nosotros un grupo que se llamaba Estupefacientes. Estupefacientes, claro. Sí. Y luego cuando estamos a punto de grabar ya para el 94, aparece un amigo nuestro Mario y nos pone el nombre de los alopajitas. Ok. Él parece que ya venía deambulando con este nombre, como queriendo hacer su grupo de alopajitas. Y él llega y justo estamos por grabar y ¡ah, los alopajitas! Y nosotros teníamos acá este problemín del nombre Estupefacientes. Y ya con estas caras ya era complicado. Y encima con el nombre dijimos, no, eso no va a funcionar. Entiendo. Entonces... Bueno, pero el alopajitas viene de un apellido, ¿no es cierto? De un apellido, sí. Que en esos días había una señora que dio luz en un vuelo de fósito. Era un avión, claro. Sí. Y se apellidaba el alopajita. Aeropajita. Pero con G. Con G, de la célula, pues. Sí, de Iquitos. Qué gracia. Y le dieron pasajes. Entonces, era de Iquitos. Nacen en el aire. Tienen pasajes... Toda la vida. Toda la vida dijimos, ¡eh! Este es el nombre. Suena bien, ¿eh? Sí. Claro. Reunió los requisitos. De acuerdo. ¿Qué pasa con la primera formación de alopajitas? ¿Qué pasa con ella? Nada. Le damos duro. Sacamos una maqueta que se llama Porca Vida. Y sacamos una maqueta del 98. Que se llama Criacuervos. Básicamente, eran años, digamos, que estás entre los 25 y los 30. Ok. Y la gente está o terminando su carrera o... O ya pensando en trabajar. Trabajar de pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya las cosas se descuadran, ¿no? Entiendo. Ya no puedo seguir. Entonces, los que podían seguir, seguíamos buscando otras personas. Ok. Y se van incorporando otras caras, otras personas a la banda. A la formación, sí. Y tú, ¿y tú por qué aguantaste? Yo, este... Yo quería ser rockerazo, ¿qué? Eso es lo que yo... Es lo que tú querías. Claro, de chivolo. Y ya lo tenía ahí. Había que hacerlo. Pero no sabía que había que chambear tanto. Yo pensé que era... Se ve de afuera, ¿no? El glamour de la monópera. Es una chambaza. Sí, es una chambaza. Sobre todo aguantar tanto. Porque el Perú no es un país rockero, así que digamos... O sea, Lima, ¿no? Y algunas ciudades. Por lo demás, no hay mucha escena para este tipo de rock. Hay que hacer un rock más radial. Ok. Que implica manejar las canciones populares con estribillos más repetitivos. Claro. O con la cocona, o con la papaya, o no sé. Letras así. Muy pegadiza, ¿no es cierto? De estribillos muy facilones. Eso. Entonces, si tú vienes y... Como yo, que me interesó todo esto de la violencia y todo. Escúpes en la cara de la gente. Claro. Es un público más reducido. Es una iglesia más pequeña. Y nada, pues, me interesó y la seguí. Bueno, pero Iropajita salió adelante. Porque no se quedó ahí. No, pues no. De esa historia me vas a hablar después de la pausa. Julio, gracias por estar con nosotros. Claro, a ti. Tengo cinco saludos de los amigos del programa. Vamos a ver qué nos dicen. Pónganos en pantalla, señor director. Te dice José Guillén Cusi Ramos. Uno de mis primeros cassettes de pan local fue el Cría Cuervos. Un abrazo para el Macha. Mañana todos al concierto en el Teatro Municipal. Ese cassette tiene el sonido de Iropajita. Es el primer cassette donde amateur, grabado con bajas condiciones, muy barato. Muy barato. Pero tiene los ingredientes para lo que luego va a haber. La gente se la fue pasando de mano en mano. Sí, además porque yo saqué cien cassettes. Así es. Sí, y nunca los cobré. Los dejé en las tiendas y me fui a Estados Unidos. Eso me vas a contar más adelante. Quiero contarte lo que dice César Ruiz Galarza. Aeropajitas es una banda que sigo desde las épocas del cole. El Macha y compañía de lo mejor en las tocadas a donde vayan. Aguante Aeropajita. Resistencia. Te dice César. Muy amable ese comentario. Gracias César por escribirte. Dice también Andrés Mariños. El Loco Macha. Memorables pocos en los puntos del centro de Lima. Que sea la resistencia. Y harto punk rock. Sí, claro. Lo del loco te lo voy a pasar esta vez. Gracias por escribirnos también. Dice Angie Linet. Macha. Tan sencillo como siempre. Saludos. Gracias. Dice Angie Linet Villarroel. Te escribe Pau. Dice saludos a Macha por los 20 años. De escena musical punk rock. Que tiene que seguir. Tiene que seguir. Hay cuerda para rato. Bueno. Eso está. Eso está bueno. Pau. Gracias también por escribir. Vámonos a la pausa. Seguimos conversando con un rato. Macha. Quédate con nosotros. Hacemos una pausa. Y volvemos. Estamos hablando de Aeropajitas y de la escena punk rock. En nuestro país. Quédense con nosotros. Otra noche sin dormir estoy. Hace frío y busco calor. 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 Quiero verte. Quiero ir. ¡Vos! Calor. 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 Me partiste el cielo gritándome que todo. Esperemos. Y no. Seguimos conversando con Julio Silva, estamos con Macha, la voz de Aeropajitas. Y la verdad el hombre terco, el ancla de la banda Julio, a medida que los años avanzan Hay un intento en la banda de pulir Es decir, de mejorar sus conocimientos en guitarra, en batería O no, la idea del ruido sigue siendo Y la rabia sigue siendo como el motor principal Sí, claro, la rabia es el motor principal La música es la forma de expresar todo eso Es que tiene mucho sentimiento esta música Y es peleona, es llorar los amores perdidos En todo caso es llorar los amores perdidos con una buena botella Entonces tiene un poco de eso popular Pero es peleón en el sentido de que vamos para adelante Ya pasó esto, ¿qué hacemos? Entonces tiene mucha carga emocional Entiendo Como el rock subterráneo Que también era bien emotivo Era un tipo que se paraba y gritaba como un descocido Y no sé, gritaba, qué sé yo, huelga general o paro, lo que fuera Pero lo que más impresionaba era la manera en que gritaba Como la furia que tenía para gritar esa frase Te muestro fotos, ubícame en el tiempo y en los lugares Esa es la, el año 98 en la noche de Barranco En un concierto Yo tocaba la guitarra todavía Ya Yo tocaba la guitarra pues antes Pero tocaba la guitarra y cantaba Y ya me dijeron, ah, es una sola cosa a la vez ¿Te limitaba en el escenario? Sí, claro Un poco, ¿no? Te la tenías que estar ahí parado, aguantado, ¿no? Y él es Javier Cacharrón Llanos Con el que hicimos el grupo Ya Esto es en la noche de Barrancos Sí El perro de Barranco ¿Y esto? Esta es la formación del cría cuervos Esto es cría cuervos Sí Es Pedro, es Raúl, Javier y yo Eso es en Lince Ensayábamos en una azotea en la casa de Pedro ¿Sientes que cada uno de los que pasó por Aeropajitas dejó lo suyo? ¿Marcó con su formación, con su música? En su momento, sí 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 Es que sí, este Desde que empezamos a tocar Nos dieron bola y Como que había que meterle todo para que Entiendo ¿Acá? Acá, esto es un Eso debe ser también por ahí, esas épocas, el 99 ¿Le quería cuervos? Sí Y él es Ernesto, el topo Que ahora toca con nosotros En ese tiempo no tocaba con nosotros, pero es amigo mío ¿Qué? Es del Callao Y es un punqueque también, que ha tenido varias bandas y eso Y es verdad, y aquí la paradoja, que Julie Pineo es la madrina de Aeropajitas, o no es verdad? Es verdad Es verdad Cuéntame esa anécdota, por favor, macha Nosotros teníamos que debutar, que le estábamos buscando tocar un concierto Ok Y alguien vivía cerca de la facultad, mira esto, de la facultad de odontología de la Universidad de Villarreal De la Villarreal Sí Y entonces Y consigue la Kermés, era la odontología Ok Y consigue la Kermés, y la Kermés la animadora era Julie Y nosotros éramos el único grupo de rock Ok ¿Quiénes estaban ahí? No, probablemente eran estudiantes de la universidad Y bandas más suaves Actos, claro Y nosotros eran, nadie nos conocía, obviamente Y ellos pensaban que íbamos a tocar canciones cover, ¿no? Ok Claro Y esta chica, Julie Pineo, nos presenta Nosotros felices Lógico, estaban ahí Claro Con público Una charapa que nos presente Y yo me sentía en familia Cerrado, claro Entonces, este, ya tocamos ¿Cuántas canciones tocan? Tocamos, sí, tocamos un buen rato, como 20 minutos Ok Sí, bailaban las canciones Imagínate, la gente no podía bailar Sacaba a su pareja y bailaba La entendían diferente La entendían diferente Sí, normal Eso fue el 94 Ok Lo que te decía, paradójico, ahora vivo por ahí cerca Ah, mira, pues Sí La vida me llevó, ahora vivo cerca de esa ciudad ¿Y esta foto? Esa foto, esa es Raulosa y Javier Debe ser en un bar que se llamaba Nardos Pub En Nardos Sí, aquí en Zárate Lo entiendo Ajá Esa fue uno de los primeros Sí, mira Ni barba tenía, ni nada Era un jovencito Se lo pregunté a Efe, te lo pregunto a ti ¿Por qué se dijeron todo el tiempo de los punks o de los punks que eran drogadictos? Que eran choros, ¿no? Que eran lo peor, ¿no es cierto? Incluso hubo quien intentó ligarlos a Sendero en algún momento ¿Qué onda con eso? ¿Qué no entendían? Este, no, lo son ¿Y el felonía? No, no se negaron y le son Es que es parte de un proceso Ok O sea Pero también son los estereotipos, ¿no? Sí, claro Pero, o sea, me refiero a que Sí, claro Es que es un estereotipo Pensar de que Vas a tocar tres días seguidos Y vas a meterte tres fiestas Es imposible No, no, no puedes Llega el momento del concierto y no tienes ni aire Pero, por lo demás Este Somos peruanos, ¿no? Somos criollos ¿Cómo vas a hacer un concierto cuando vuelan las botillas al escenario? No, felizmente nunca me han volado botellas He notado botellas De plástico vacías O, bueno, hay un chico, Mandy, que dice Tírame la llena Mala banda Claro, tírala llena Cuando la gente comienza a poguear delante tuyo ¿Cómo se siente esa energía? Que hay quienes entienden eso como violencia Pero quienes están en el mundo del PAN Entienden que es un juego de amigos Que son patas jugando un poco tosco, si quieres Sí, el PAN es un juego también Todo La música La puesta, el concierto Todo es un juego El PAN también El PAN también Sí, el asunto es cuando vienen y ya se lo toman en serio, ¿no? Ok Entonces el PAN viene con la pata en alto Claro, no, ya eso no es juego Eso no es juego Eso no es juego, claro Entiendo Mira, o sea Sí ¿Alguna vez te has tirado sobre la gente? Sí, varias ¿Machas? Varias, sí ¿Y te han respetado o te han dejado caer? Sí, no, me quieren ¿Te quieres? Estoy muy agradecido Porque hay unos que abren espacio para que caiga Sí, he visto ¿Te has visto? Sí Mira eso Esa energía es brutal Sí, esa energía es la, digamos La droga del punk, ¿no? Ok, ok Porque ves a la gente en movimiento Mucha acción A veces más acción que la misma banda Entiendo Y es como te rejuvenece, ¿no? ¿Esto es en independencia? Sí, eso es en independencia por el... Hace poco Por el... Plaza Real Plaza Oye, Macha, pero si hace 20 años de la historia Mira, son jóvenes todos Eso te iba a preguntar Hace 20 años Tus amigos desde entonces hoy deben tener 40 Y ya no van a esos coches Hay chicos No vamos Se quedan con su familia en su casa Sí, sí Pero van sus hijos, seguramente Van sus hijos Sí, algunos hijos Y ellos no, ya no van Por eso hicimos este concierto, pues, del teatro Para reunirlos Ahora, no pensamos que vamos a reunir hasta los papás Bueno, se nos fue la mano en la reunión Pero bueno, es lo que nos toca De acuerdo Macha, ¿cuántos discos es el récord que ha podido poner en el mercado una banda de punk rock en nuestro país? No sé quién habrá dicho tantos Nosotros hemos hecho con este 8 Generalmente hacemos un disco cada 3 años Ok Nos toma hacerlo Ya deberíamos estar sacando otro uno nuevo Estamos en esa... Justo después del teatro vener nos metemos a terminar ¿1.000 copias? ¿500 copias? ¿Cuántas copias? Sí Tratamos de sacar mil ¿1.000? Sí A veces se venden muy pocas Se venden muy poco, pues Sí A veces se venden muy pocas Es raro porque hay que... son temporadas Hay temporadas en que la gente aparentemente compra objetos peruanos Y dentro de eso está el rock Imagínate El rock peruano Sí A veces también te puedes pasar vendiendo 300 discos 3 años Y... Nos sirve de mucho Es evidente, ¿no? Sí Lo que te sirve es ponerlo en el internet Ok, vamos a ir a eso Ahora es clave, ¿no? Es que en realidad todos ahora cobran de los conciertos Sí, pues Los conciertos ahí está todo En todo el mundo está así Sí, pues Pero los discos se necesitan para llegar a... a... a Canal N Eh... a 2A ¡Guarda, guarda! Vámonos con mensajes para Julio Silva Mancha Que nos acompaña esta tarde con La Buena Onda Juan José Cárdenas dice Ídolo, macha Ese intro en el Lima Vive Rock fue todo Lo fue todo Que sigan 20 años más Resistencias Y pusimos un intro de... ¿Te acuerdas ese... Me diga al Fifi tu... tu filtro? Ok Ese lo pusimos ¿Y ahí eso arrancaron? Sí, porque justo había pasado eso hace un mes Entiendo Sí, es una manera de poner en vigencia Tú, tú te acuerdo Las canciones, ¿no? Y tú no te dices resistencia, ¿no? Sí Es que ya, pues, ah, no Ya está Ya está Hay que resistir Vivian Ya no queda de otra vez Ya no queda de eso te iba a decir Vivian te dice Saludos desde Arequipa Y recordando el primer Arequipa Enfermedad ¿Cuándo fue eso? Sí, fue en el 2012 En el 2000 ¿Un festival allá importante? Un festival de Ander De bandas puneñas, arequipeñas y cusqueñas En onda punk rock Sí, sí, sí Muchos jóvenes también Carola Villar te dice Excelente trayectoria Nada menos que dos décadas Felicitaciones Y que viva el rock Eso pues, que viva Esperamos en el teatro Tienen que ir, ¿eh? Tienen que ir mañana a ver Aeropajitas Evan Rodríguez dice Saludos, macha Un gran personaje del rock peruano Y la mejor banda Aeropajitas A sus saludos Desde Arequipung Claro No hay cariño por Arequipa Me parece gracioso Que ahora pongan rock peruano Un peruano Un peruano Edson Valentín te dice El macha y los concerts En el centro Cosas que no se borran de la mente Sí, pues Ah, que estén enganchadísima Con usted, Julio Que no Sí, gracias Sí, muchas gracias Les agradecemos mucho Tú vienes la pausa Y seguimos conversando Quédate conmigo Y ustedes quédense con nosotros Estamos en 2 a la N K ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quédate conmigo es Lú Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te fuiste a los Estados Unidos? ¿Por qué te fuiste? Sí, bueno, este, era en el 2000 y ya había agotado un montón de mis experiencias aquí y tuve la posibilidad de poder ir a Los Ángeles. ¿Qué querías? ¿A buscar? ¿Trabajar? Sí, a trabajar, sí. Estaba aquí, creo que estaba en la marcha de Los Cuatro Azul. Claro, años complicados también, el final de la dictadura, así es. Sí, y ya pues sucedió y no perdí la oportunidad. ¿Sabes qué? Quería ver a todos mis ídolos rockerazos. Los quería ver. ¿Pudiste verlos? Sí. ¿A quién viste? A Los Pistols. ¿Pistols? ¿En vivo? No te creo. Sí, sí, sí. ¿A quién más? Por eso me terminé quedando. Las dos semanas que llegué había un festival que se llamaba England Invasion y que van un montón de grupos ingleses a tocar en Estados Unidos. Ok. Pistols, Damned, Vascos, Sam 69, GBH. Ajá. Y él cerraba a Six Pistols, pues, y para mí ver a los Six Pistols, o sea, realmente tocan brutal. Brutal, ¿no? Por supuesto. Sí, rock and roll, increíble, el guitarrista ese, Steve Jones, es brutal. Y no te picaban las manos, no querías estar en el escenario, ¿no? En realidad estaba más sorprendido porque ver al punk en ese nivel, en conciertos gigantes y con 40 mil personas y entonces me sorprendí, me pensé que los locos éramos poquitos y me di cuenta que éramos miles. Entonces dije, oh, no, esto sí, no hay por qué resistir. Ok. Esto es vida y listo. Entendí eso. ¿Hiciste alguna banda allá en Estados Unidos? Hicimos unas bandas pequeñas, básicamente de laboratorio de estallos, por ahí tocábamos, pero es bien complicado, hay mucha competencia de tocar. Y de nivel además, ¿no? Tocan bien los gringos. Tocan bien, sí, tocan bien. Sí, los chivolos saben usar la guitarra, los amplificadores. A los 19 años saben qué suena de una Gibson con un amplificador. Ay, no te creo, así define las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no, ¿cómo explicas que a los 19 años o 20 pueden hacer un disco que pueda cambiar la historia del rock? Hay grupos así. Entonces, están preparados. Entiendo. No, eso es, eso es, por supuesto. Julio, del 2000 en adelante, la movida punk rock en nuestro país mejoró en calidad en equipos, en guitarras, en baterías, las voces, los micrófonos. ¿Se fue sofisticando? Básicamente, el rock subterráneo para mí, como que tiene una caída en el año 92, 93, que es cuando aparecieron pajitas y nosotros somos como el resacón, la última pedacilla de la ola, ¿no? Y nosotros tocamos como están. Pero ahí estaba la raza, estaba la zarita, entraron otras bandas. Exacto, ellos venían, estaba apareciendo esta cosa de los festivales. Así es. Que se concreta con este festival Niño Malo. El Niño Malo, del que hemos hablado, claro. Sí, ahí se puede, todo el mundo lo ve como referencia por algo que se venía dando, pero ese se agarra el punto de referencia para un festival que juntó a un montón de bandas importantes. Que creo que se van a juntar también. Otra vez. Ah, mira. Sí. Y este... Sí, yo no sé por qué los festivales se interrumpieron. Juntabas a un montón de gente en una onda espectacular. Ahí está la cosa. Los festivales se fueron a los conos. Ah, mira. Ahí está la cosa. Los conos. Entonces, uno de los... El cono norte es el más importante, debe ser de los más importantes para el rock de los 2000s. Y sobre todo la generación que le llamaron Chiquipán. Ok. Que el grupo es como 6 voltios o Diazepam, son las puntas, ¿no? Diazepam, ¿no es cierto? Sí. Chiquipán. Chiquipán le llamaron. Chiquipán en el sentido de que sonaban al rock californiano, a punk californiano. Ah, punk californiano. Era un punk melódico, potente, pero muy melodioso, mucha melodía en la voz. Y yo justo estaba en California. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando no. Claro, cuando eso ocurría acá en Perú y yo estaba viviendo allá. O sea, entonces lo que yo vi fue que allá no es ese ritmo, no es Chiquipán, ¿no? Vamos. Allá es este, le llaman la nueva escuela del punk. Ok. Entonces, este... Pucha, son grupos potentísimos. No sé, no es Fakes, Pennywise. Realmente son potentes y conectan con la gente allá. Ok. ¿No? Con toda la gente, no solo con los chiquis. No solo con los pequeños, con toda la gente. Hablan el idioma de la gente. Son grupos de barrio, entradores. Expresan lo que está pasando con sus ciudades. Entonces, cuando vine acá, me enteré, pues, esta movida de los conos. Había festivales como el Desgraciadaso, que lo hacía este chico, Sergio Galiani, por ejemplo. Se tuvo mucho éxito. Sí. En varios festivales. Y entonces, este, yo veo eso. ¿El Agustín Rock en esa época también? El Agustín Rock ya venía de atrás. Ya venía de atrás. Sí, ya venía de atrás. Ellos eran... El Agustín no tiene su mancha rockera, ¿no? Sí. Dura. Sí. Hasta ahora. Sí. Está bien. Y lo que pasa es que yo vine y me di cuenta que había todo este movimiento en los conos. Bueno, entonces, vi eso y dije, miércoles, hay más lugares donde tocar. Es eso. Ese es el gran cambio en los 2000 para el PUN. Que solo se centraba básicamente en el centro de Lima y en algunos conciertitos fuera. Pero nuevo, estos chicos, la nueva generación, los 1000, conquistan otros espacios. A ellos hay que agradecérselos. Y yo puedo entrar a esos lugares por rockero. Ok. Y la radio cerrada, por supuesto. La radio, por supuesto, sigue pasando Vilma Palm y Vampiros o sigue pasando G&T o sigue pasando... Pasa que se hubiera quedado en el tiempo la radio. Sí, porque han encontrado un negocio de eso y realmente ese negocio es como repetitivo, 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 ¿no? Te echan cantando en algo que tú te lo terminas cantando así lo odies. Y ya pues la radio negada. Entonces había que caminar por lo que el under te permite, que es... El encuentro con la gente así, te pasas un cassette y vamos... Acuérdate que tampoco había internet, ¿no? Ajá. Entonces todo lo estaba... Y el fanzine funcionó en algún momento también, ¿no? Claro, eso era para comunicar las entrevistas. Que estas no habían. Que estas no habían. De acuerdo. Macha, tengo saludos de los amigos del programa. Te los pongo en pantalla para ver qué te dicen. Te escribes Trauli. Grande, pero bajitas. Mañana es salud. Dice Trauli, gracias por escribirnos a Renzo Mendoza, el gran macha. Lo mejor del pan rock. Tuve la suerte de cantar con él en una tocada en la uni. Resistencia. Mañana todos al teatro. Mañana. Eso va a estar bueno, ¿eh? Sí, sí. A partir de aquí nos vamos a repetir la obra. La siete de la noche. La siete de la noche. La siete de la noche se abren las puertas del teatro. Entran solamente en Teletique. En Teletique o en Inmetro. Y seguramente en la misma boletería. Y seguro en la misma boletería del teatro. Perfecto. Zoe Nakamura dice, todas las semanas llena locales. Y tienen un público cautivo. Que cada año son más. Increíble. Grande. Matcha. Resistencia. Te dice Zoe Nakamura. Gracias Zoe por escribir. Gracias por estar con nosotros. Jesús Fabián te dice, Aero Pajitas. Me acompañaron toda la vida universitaria. Grandes discos como el 9500, Granada de Guerra, Lima Enfermedad, Mañana al Teatro. Qué bueno que digan Mañana al Teatro. Sí, sí. No, tienen que ir. No es como el film que marca el like y nadie va, ¿no es cierto? Claro, claro. Hay que estar ahí, por supuesto. No es virtual. Y el Ángel García te dice, el matcha, toda una figura dentro del punk rock. Porque 20 años no se cumplen así nomás. Saludos, que sigan los éxitos y vengan 20 más. Imagínate, en 20 años seguir conversando. Sí, yo creo que ya, ¿no? Que está el chamba. Hay que descansar. Me voy a la pausa y vengo ya para despedirme de matcha y volvernos a recordar las fechas, las horas del concierto de mañana, la fecha de mañana. Quédense con nosotros. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Matcha, cosas finales. En los 90 decías, estábamos todavía cargados de rabia, de resentimientos que ya no funcionan en este momento. ¿Qué funciona ahora? ¿A qué hay que seguir golpeando? A lo que me refiero es que hay que procesarlo y hay que dar un buen golpe, ¿no? Si eso es lo que buscas. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nos pasan a nosotros los habitantes de a pie y que no tenemos a quién reclamar ni nada. Entonces nos quedamos con un montón de cosas metidas dentro. Y el punk sirve para soltar, sacarlas todas. Con Juan Gabriel los soltamos. Es un gran catarsis. Catarsis. Es una catarsis, sí señor. Y bueno, lo que habla ahí es que hay que procesarlo todo. Por eso me parece una torpeza que se mire a los jóvenes que siguen el pan rojo, con esa mirada tan desconfiada. Cuando es lo contrario. Es que también nosotros hemos hecho seguro los pirinos para que nos miren. Alguna pellejería por ahí. Que nos miren así, pero bueno, igual te estamos dando la cara. Igual. Me voy hablando de la Polla Records. La Polla Records es un gran grupo. Cuando lo conociste a Gatillas. Conocimos a Evaristo. Fuimos a tocar con él en Argentina hace poquito, en abril. ¿Se siente un grande el pata o es al contra sencillo? Es sencillo. Es un tipo de pueblo. Pero es un chato, mira como yo. Los chatos son los más bravos. Los más bravos. Y este, no, es bien sencillo, pero es un capo. Un capo. Sí, la pata sabe su oficio. No, y la Polla marcó. Toca como el diablo. Abrió trocha por su puesto. No, además es algo que no sé qué es. El tipo nada a cuatro kilómetros diarios. Yo no te creo. Sí, está más parado que cualquiera. Es un tronco. ¿Cuál que la tiene? Debe tener 55, 56. Ah. Sí, y es muy contador de chistes y le gusta el rock mucho. No, es una referencia. Sí, es un divo. Sin duda. Bueno, Julio Silva, Macha de Aeropajitas, mañana. ¿Hora? Mañana las invitamos a todos. A todos. Los amigos, los no amigos. Vamos a ponerle ficha nuevo. Sí. Alustrar los chancabuques, ya lo saben. Este. Único show a Aeropajitas, 20 años. Del Pueblo y del Barrio y Protones, como invitado especial, le va a estar Piro Augusto, dando la guerra con Pueblo y del Barrio. Sí. Protones, por supuesto, con su estilo. Y Aeropajitas con sus 20 añazos. Jueves 28 de agosto, 7 de la noche, en el Municipal de Lima. El Municipal le abre sus puertas al punk rock en nuestro país. Eso es histórico, eso hay que saludarlo, hay que festejarlo y hay que felicitarlo. Muchas gracias. Compañero, a ti. Muchas gracias. Gracias por 20 años de buena onda y de música. Gracias. Nos vemos, que tengan muy buenas tardes.